Yo lamento, lo digo con todo respeto lo que está sucediendo en Europa, porque el toque de queda, medidas coercitivas, cierre completo. Nosotros no vamos a eso. ¿Por qué? Porque tenemos un pueblo extraordinario, muy consciente. Si yo algún día me pongo cubrebocas, sería por la gente, por respeto a la gente. No me pongo porque guardo la distancia y porque el doctor me dice, me ha dicho que no es necesario si no estoy infectado. Que hay que ponérselo para no infectar a otras personas. Bueno, pero me lo podría nada más porque veo en la calle la gran responsabilidad de la gente de que aún, sin saber a ciencia cierta, si ayuda o no ayuda, todos ponen su cubrebocas. Todos. Este es un pueblo extraordinario. Entonces, por eso, a un lado, el autoritarismo. Dejarle a la gente que siga actuando de manera responsable. Y viene el buen fin. Ya van a haber medidas sanitarias, protocolos. Yo creo que todos nos vamos a seguir cuidando. Eso es también lo más importante. Porque en situaciones como esta, el afán autoritario siempre busca limitar las libertades. No, no. Nosotros tenemos que ejercer siempre nuestras libertades de manera responsable.